que onda amigos vamos a ver como se le checa el nivel de aceite de transmisión a una renault duster igual por donde se le puede agregar el aceite se le agrega aquí abajo de la palanca selectora le vamos a quitar el chuponcito y exactamente abajo lleva un tapón con punta cuadrada número 8 se lo vamos a quitar ahí ya se lo quitamos por ahí se le va a agregar el aceite es un tapón punta cuadrada número 8 la parte de abajo vamos a ver dónde se le checa el nivel muchos lo confunden con el tapón de drenado pero no es el tapón de nivel de aceite igual es punta cuadrada número 8 lo quitamos y de ahí va a empezar a escurrir aceite si no escurre aceite es que le hace falta este aceite a la caja cuando lo quitemos y escurre es que está a nivel vamos a checar el nivel con la camioneta prendida debe tener una temperatura entre 60 y 68 grados si empieza a tirar aceite es que está el nivel correcto ahí ahí tiró aceite entonces tenemos el nivel correcto en la transmisión ahí lo apretamos no es el tapón de drenado muchos lo confundimos